Ahora sí lleguemos a esta apoteosis de lo dorado, con este retrato magnífico que le hace Klimt a Adele Blochbauer, que la conocemos hoy en día como la dama de oro, porque como bien lo mencionaste, una vez que es mediante la trocinio, arrancada de los herederos, esta obra se le borra la identidad para tratar de minimizar y se le mitifica en torno a la dama dorada para que al fin y al cabo sea temporal, no corresponde un tiempo y espacio, y pues sin duda para tapar este rasgo histórico, que fue una actividad constante. Observamos un fondo completamente fantástico, con pan de oro, que simula teselas, que tienen distintas formas, principalmente geométricas, otras claramente alusiones a símbolos egipcios, como estos ojos orientales, como un gran misticismo en torno a la figura de Adele, apenas podemos ver. Y a la vez la geometría en cada mosaico decorativo de este cuadro. Sí, es un cuadro precioso en ese sentido, ¿no? O sea, es un cuadro minucioso.